Que otra vez, llega amanecido, llorando de feliz A tu lado yo siempre estoy viviendo, no es por tener feliz Abrazame que el tiempo pasa y él nunca te queda Abrazame que el tiempo es malo y muy cruel, abrazame que el tiempo es solo por eso que no Yo quiero ser fiel, todo lo que me ha pasado Quiero a tu lado yo siempre estoy viviendo, abrazame que el tiempo es solo por la vida de Dios Abrazame que el tiempo es solo por la vida de Dios Abrazame que el tiempo es solo por la vida de Dios Abrazame que el tiempo es solo por la vida de Dios Abrazame que el tiempo es solo por la vida de Dios Abrazame que el tiempo es solo por la vida de Dios Abrazame que el tiempo es solo por la vida de Dios Abrazame que el tiempo es solo por la vida de Dios Abrazame que el tiempo es solo por la vida de Dios Abrazame que el tiempo es solo por la vida de Dios Abrazame que el tiempo es solo por la vida de Dios Abrazame que el tiempo es solo por la vida de Dios Abrazame que el tiempo es solo por la vida de Dios Amor como lo es, amor no se está olvidando, dormas y seguro, dormas y seguro, dormas y seguro, duermes conmigo, linda esta noche, te quieras callar, sin que를 proche, por eso te quiero, por eso te llamo, eres en mi vida, todo me empezó, Por eso en fe, eso por eso en mi vida Dije una vez, por si maldicias tú Me muestras con ti, la vacía de esta licidad A ti abrazo a mi Me muestras con ti, la vacía de esta licidad